vaya gente para dónde creen que vamos en estos lindos y hermosos paraíso lo que todos preguntaban y esperaban unas gran preguntas que nos decían dina y julano que no sé qué que no sé cuánto y julano que no sé qué pues entonces por primera vez en nuestra vida los vamos con el julanito por aquí van a ver a dónde vamos a llegar con un julano que llevamos por acá a cumplir una misión porque esa misión de todo joven verdad de todo adolescente de todo muchacho que tiene que cumplir estas labores en la vida en el futuro en la sociedad y en todo entonces vamos gente directo a la escuela de de quién vamos aquí vamos directo somos su driver algo así somos un manejador este día que somos amigos del amigo queremos desearle que pase de grado ya está por terminar el año y vamos a ir a chequear y dar dar este cómo se llama el camino como hace digo todo esto camina a pie de todo esto todo esto camina diego a pie para irse a su a la escuela que a él le toca vamos a ver hoy decidimos acompañarlo para ver para que ustedes vean qué tan largo diego se tiene que venir a pie a la escuela y a veces en bicicleta dice a veces una bicicleta viejita que tiene por ahí cuando él no la está ocupando por ejemplo ahora pero cuando no pero cuando cuando vos sabes que tu papá anda ocupando esa bicicleta que tiene buena que horas te tienes que venir primero en punto porque una hora para caminar qué fecha que 20 minutos no la lata no me dan a la hora y Flint está retirado y hay que me la raya hasta la escuela vaya vaya vamos a ir a mandar izquierda a la escuela y por fuente ¿Cómo llama la escuela? Hacienda Las Delicias Hacienda Las Delicias Ah vaya, yo pensé que tenía otro nombre Hacienda Las Delicias Mira pues sí, está bien Va y entonces gente Aquí vamos en camino Hacia La escuela de Diego En esta ocasión, yo sé que Diego Yo ya lo he visto muchas veces, a veces De que va él en la bicicletilla, que nosotros lo hemos encontrado Haciendo nuestras labores Y a veces Lo hemos visto a pie también y así Pero en esta ocasión, que nosotros no teníamos Nada que hacer y estábamos en la casa Yo le pregunté, y Mauro, ¿y vas a ir a la escuela? Y dijo él sí Y le dijimos otro, ¿y en qué te vas a dejar? ¿Te vamos a dejar? Le digo yo Y dijo él, vaya, pues si me van a ir a dejar, vénganse un poquito A tales horas, dijo, porque es la hora Que él calcula en carro, si le dan raya ¿A qué horas es? Aquí vamos, en esta calle muy bonita A dejar a Diego A que vaya a estudiar, ya va a salir Ya van a salir todos los niños A los menores, ajá, así que es donde hay que andar preparado Y entonces, mire, de esta manera llega a ¿Cómo se llama? A la carretera principal Llega a la carretera De muchacha de cocinar, viene de la escuela Ah, de cocinar de la escuela tuya Ah, vaya Porque tu mamá viene también a cocinarte cuando te toca, va Ya vino, ya Ah, vaya, mire Dos veces Vaya aquí, Curvella-Diego Curvella-Diego y agarra la pavimentada Todo esto camina el muchacho Sí Ya, ya, que el carro blanco No crean de qué Allá, por el carro blanco, eh Ay, 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 mira Allí, ¿dónde está el carro blanco? Sí, vea, ahí está Hasta todos los niños Ajá ¿Y dónde parque yo yo? Allí Allí Vaya, ya Pero tú vayas a la escuela Te guardas de la mano Te guardas de la escuela Ay, Mauri, vos no, hombre Que no es que le va a dar pena Tal vez tiene una novia por aquí Ah, ahí está la escuela, ve La fecha que está allá es de mi gran Ajá, yo pensé que iba a decir Ah, si dice Hacienda Las Delicias Lo que pasa es que no se puede ver el rótulo Hacienda Las Delicias Ajá, da la vuelta aquí, ahí está Es la escuela de Diego, miren, ve Ajá Y puede comprar Diego churritos, miren Ah, ¿y aquí es donde me dijiste Que remiendan mochilas, Diego? Sí, aquí venden mochilas Ajá, ajá, vaya, no, hombre Yo tengo una que le tengo que poner El cíper para arriba Aquí te la voy a decir Que me la traiga Para computador ¿Aquí? Sí Ah, pues sí, hombre Buena ofertón Ustedes salen al recreo Y le salen a comprar a la señora Aquí, churrito No, ahí adentro está el chaleno Un frasco de... Aquí tortas venden Ah, aquí todo más barato Ay, yo aquí miro que venden de todo Mira, tallinas venden Y aquí dan bien bastante De achiota y adentro ¿Pero el recreo puede salir aquí, Diego? No No, adentro no les permite Solo les permite ensar Le voy a llevar la mochila a Diego Vaya, anda, por favor Así es Hasta el puertón Hasta el puertón Yo lo voy a mirar de aquí Yo no voy a ir Máur y la mochila Ajá Ese Diego Va, pues, Diego Que te vaya bien Salud Salud Vaya, gente Allá va Diego con Maury Ahí va la muchacha Mira, Maury Cómo lleva la mochila Allá va Diego con Maury Ajá, mire, Maury Platicándole a la cipota Va, mire, convenciéndole Que ya le dices De tu novio Este es mi cipote Le dice que es Diego Así es que venimos, gente A la escuela Donde Diego viene a estudiar Allá va Le voy a enseñar Espérenme Le voy a enseñar Allá va Maury Con Diego Allá va, ve Allá va, ve Ahí está, ve Allá se metió el cipote, ve Van todos a la escuela, ve Cabalito El bicho va a la escuela Así es que mire Por primera vez En la vida Los suscriptores Y la Dina Vlog Y Don Maury Nos venimos a la escuela De Diego Ahí se vea Ahí estudia Diego todavía va A la escuela Normales que van de medio tiempo Riving va Tiempo completo Ya no sirvo para ser padre Te dolió Lleva la mochilita Hasta cansado Dolor a dónde En la pata Ah pues no Maury No se ejercite mucho Don Maury Como no ejercite el pedacito Luego lo mató Como fue a pata Dejarle la mochila Y le pesaba la mochila a Diego ¿Me acuerda cuando iba a dejar arriba? Sí Allá lo iba a dejar a la escuela A mi hijo A pie me iba yo No pero Diego no estaba bromeando Le dije tú ibas a la escuela Ajá mire Ahí lo dejamos al cipote estudiando Así gente Que así este es el recorrido Que hace mañana y tarde Vaya porque por ejemplo Todos van a escuelas diferentes Diego Todo está la trayectoria de él Si todo está la trayectoria de él Para que vean Diego viene a esta escuela Por este lado Riving viene a otra escuela Por otro lado Riving es para allá recto Para otro lado La Ingrid es para otro lado Y la Madeline para otro lado La Margarita para otro lado Ajá Todos van a escuelas diferentes Así es que no son compañeros de escuela Ajá Entonces Pero ahorita venimos a hacer el recorrido De cómo Diego llega a la escuela Todita esta calle Tiene que pasar Por ahorita que están desviando La carretera Porque la están haciendo Entonces todo este camino es ¿Y solo a medio día? Sí, solo Solo a medio día Medio día en punto Ajá Pero yo ya lo visto Así fue Todos hemos recorrido Grandes Vereras Grandes caminos Ríos Montañas Para ir a recibir A clase Para aprender Dos que tres letras Ajá Espero que pase de grado Dino Porque tengo un premio Para dormir Amba Y se iba a pasar Maury de grado Todos van a pasar Primero Nunca Nunca dado premio Mejor ya no hablen No maury Porque maury Cuando prometen Nada Estos hipóteses Los tiene agrio Ya Porque maury Todas lo prometiendo Les premio Para sin nada Que se los da Ay no Yo les digo No, no, no No le hagan casa A maury Que maury Todo Si maury Entregar Todos los regalos Que prometen Ya los hipóteses Tuvieron Igual Como ¿Sabes? Como quien está Como Carlito Mi nieto Mi nieto Siempre me dice Mire gente Cada vez que yo le digo Ay mi amor Que bonito Eso que tejo Este carro Este caballo Está chúcar Me su mangue A todo Porque es la nueva calle Gente Entonces Fijen que cuando yo le digo A mi nieto Este Carlito Le digo A mi medicina Mira lo que me compro A mi mamá Mira lo que me compro A mi papá Me dice Elba Y yo le digo Ay Carlito Que bonito Yo te voy a comprar uno Cuando vaya al Targue Me dice Yo te voy a comprar uno Cuando vaya al Burlington Y le digo yo Si yo tuviera Todo lo que Carlito Me ofrece No me cabieran En la casa Le digo yo Ay no Pero si Pero yo le digo Yo se Yo se mi amor Le digo yo a Carlito Yo se mi amor Que usted me dice eso Pero cuando usted trabaje Si me lo va a dar Le digo yo así Porque si me promete Cosas Y me dice mi hija Ay si usted Si usted me dice Si Carlito le compra Todo eso que dice Ya no le cabiera En la casa Y le digo si Pero que como no trabaja Le digo yo Yo se que por eso No me lo compro Pero si trabajara Me lo compra Le digo yo Ah pero tan lindo Así es que miren Nos venimos al recorrido Gente El recorrido Que hace Diego Para venir a la escuela Son escuelas diferentes Diego en una Ingrid en otra Rivin en otra Madeline en otra Con Margarita Y así Pero van a la escuela La gente Y los ratos Y ustedes cuando Los ven con nosotros Son los ratos De tarde Gente Que ellos llegan De la escuela Porque pues Yo sé que Rivin Es el que menos miran Porque Rivin Es el que estudia Casi todo el día Se va a las 6 de la mañana Y regresa Casi 5 y media Entonces ya es muy tarde Y este es el camino Y este es el camino Por recorrer Este es el camino Que está ahorita Provisionalmente Porque el camino real La calle real La están haciendo Pavimentada Ajá Este es el provisional Para mientras arreglan La calle Pero la calle verdadera Va por aquel lado A la del río Se acuerdan Verdad Así es que mi gente Con este bellito Lo vamos a ir dejando Gracias porque los suscriptores Y los angelitos Fueron a dejar A Diego A la escuela Primero Dios Así es que los miramos Pronto más ratitín